Quitando de con Gaby es porque no quiero serle un estorbo, si esto se arregla o no se arregla. Con Gaby nunca ha estado mal, o sea, ¿han habido diferencias? ¿Hemos madurado diferente? Sí, o sea, un matrimonio tan bonito como el que tuvimos. Parece que una vez más cacharon a Arturo Peninche con las manos en la masa, y ahora sí su esposa ya no lo perdonó. Y el divorcio es definitivo. Lo raro es que Arturo Peninche lo dijo bastante contento, como si fuese una decisión que no lo tomó por sorpresa. Recordemos que la primera vez que se habló de una separación entre Arturo Peninche y Gaby Ortiz, ocurrió al inicio de toda la situación actual en el mundo. Arturo Peninche se quedó en su rancho en Guanajuato, junto a varios miembros de su familia, incluida su consuegra Charisid. A ella se le señaló públicamente de andarse paseando en traje de baño frente a Arturo. Y pues, como la carne es débil, parece ser que Arturo tuvo un pequeño desliz. Ahora en esta ocasión ya no hubo enfermedad mundial, pero parece ser que Arturo otra vez tuvo un pequeño desliz. Y Gaby ya no estuvo dispuesto a perdonarlo. Varios medios afirman que ambos están bastante conformes con divorciarse, pero seguramente Gaby no firmará el divorcio tan fácilmente. Arturo Peninche lleva más de 40 años de carrera como actor, por lo que a lo largo de estos años claro que ha ganado una muy buena cantidad de dinero. Cantidad que ahora deberá repartir. Con su próxima ex esposa Gaby Ortiz, para este momento aún se desconoce si Arturo tuvo un desliz otra vez con Charisid, o qué fue lo que pasó. A través de su entrevista, él simplemente dijo que él y Gaby ya estaban yendo por caminos separados. Y aunque en un principio se pensó que ambos darían a conocer la noticia al mismo tiempo, parece que la felicidad de Arturo no aguantó más y soltó la sopa frente a cámaras y micrófonos. Esto parece que no cayó muy en gracia de Gaby, quien a través de redes sociales dio tremendas indirectas acerca de su separación con Arturo Peninche. Por parte de su ya confirmada ex mujer Gaby Ortiz, Arturo Peninche recibió tremendo... en la cara. Cuando Gaby publicó el siguiente mensaje, ¿Cómo no vivir en paz y armonía si estoy rodeada de amor? Lindo día para todos. Pero por supuesto las cosas no terminarían así. Gaby también publicó una gigantesca indirecta, publicando una imagen la cual decía lo siguiente, a mirar hacia adelante, que para atrás ya duró bastante. En su entrevista, Arturo Peninche comentó que tras 38 años felizmente casado con Gaby, habían notado diferencias irreconciliables y por esto se iban a separar. En esa entrevista, con sus propias palabras, Arturo mencionó... Amo a mis hijos, nietos y a la que fue la madre de mis hijos, en ese caso a Gaby. Pero cada quien está haciendo su vida. Gaby está por su lado y yo por el mío. Hasta este momento aún se desconoce cuáles fueron específicamente esas diferencias irreconciliables. Pero todo el mundo señala que Arturo nuevamente le puso el cuerno a Gaby y fue la gota que derramó el vaso. La cual de plano Gaby ya no quiso perdonar. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.